¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Este martes las Grandes Ligas celebraron su edición número 88 del Juego de las Estrellas. Un partido que por primera vez tocó como escenario el estado de la Florida. Antes del partido fueron homenajeados varias luminarias latinas exaltadas al Salón de la Fama. Ahí estaban los familiares de Roberto Clemente. También vimos al cubano Tony Pérez, entre muchos otros. El jardinero Bryce Harper iba a rendir un homenaje a José Fernández vistiendo esas zapatillas que ven con su imagen. El partido en sí iba a ser un duelo de lanzadores. No fue hasta el quinto acto que apareció la primera carrera con ese fly del dominicano Miguel Zanó a lo corto del campo derecho. Una entrada más tarde, el boricua Yadier Molina empataba el partido con ese batazo sobre el right center. Bambinazo solitario. Una a una el marcador. Un empate que se iba a extender hasta que en la décima entrada del dominicano Robinson Cano le puso números finales a la pizarra. Llevando lejos la pelota sobre el right field. Dos a una terminó el encuentro con dominio latino de principio a fin. Y con ese batazo no podía ser de otra manera. Robinson Cano fue elegido jugador más valioso del partido de las estrellas 2017. Lo decidió con Honrón al cumplirse casualmente 50 años que el cubano Tony Pérez lo hiciera en el inning 15 del Juego de las Estrellas de 1967. Bueno, de verdad, yo le di a la bola y decía, por favor, no choque, yo no puedo correr muy duro. Pero de verdad que gracias a Dios en ese momento, yo sé que muchos de los compañeros, al igual que yo, no queríamos jugar más extra innings. Ya que mirando la hora, a las 11 de la noche, jugaba 14 innings, de verdad que es algo bastante largo, ¿me entiendes? Ya que muchos de nosotros partimos mañana, otros se van esta noche. Pero gracias a Dios pudimos terminar el juego ahí, de verdad que más que contentos. Y la de anoche fue una noche especial para el único cubano que participó en esta edición del Clásico de Verano. John Del Alonso pegó un par de hits en dos turnos al bate. Además se robó una base, sin dudas un tremendo regalo a la fanaticada del sur de la Florida. Un día especial, un día que de verdad no lo estaba esperando, estaba esperando gozarlo, estaba esperando divertirme muchísimo. Pero cuando el juego empezó, no sé, como que me entró la caliente, la calentadura de Miami. Vaya, mucha gente vinieron a verme. Es increíble, un apoyo increíble. La puerta del Principado ha estado abierta para mí y hoy creo que es como comerse un helado después de la vida. Así que es algo bien especial para mí y para mi carrera. Y en las graderías del estadio de la pequeña Habana se disfrutó a toda máquina. Fueron más de 37 mil aficionados que se reunieron allí. Sin lugar a dudas, una noche inolvidable para el béisbol en la ciudad de Miami. Esto para mí es una cosa muy especial porque yo vivo en Las Vegas y antes era de Miami. Y yo siempre quise ir al Juego de las Estrellas, una cosa que nosotros decimos, el bucket list. Un ambiente increíble aquí y el mejor amigo mío, yo donde los otros están jugando para ellos, es una experiencia buena. Oh, increíble. Estamos en Miami para el juego mejor, con los jugadores mejores de los equipos americanos, del equipo nacional. Yo soy de Nueva York, pero también me gusta mucho Miami. Miami?